combatientes sandinistas trabajadores de instituciones estatales amigos y dirigentes del frente sandinista entre representantes de las autoridades locales de granada se concentraron en el parque central de esta ciudad de donde partieron en sus vehículos motos y camionetas por la ruta heroica donde estas figuras de la historia de este partido hicieron efectiva la celebración del replieguito como ellos lo denominan muchos ojos pudieron apreciar el recorrido del replieguito sendero un poco cospito e histórico que para los miembros sandinistas representa un hito en este proceso donde se rememora no sólo las luchas alcanzadas por ellos como protagonistas sino por aquellos combatientes sandinistas que ya no están a su lado convocó a todos los combatientes históricos de ese tiempo y a todos los colaboradores históricos del frente también se convocó para la juventud los gabinetes de la familia entonces aquí andamos una representación de toda esa gente que históricamente pues ha luchado con el frente este replieguito es un gesto simbólico que sirve para recordar a los que dieron su vida por esta nicaragua legado de la lucha trascendental que la ha dejado marcada con huellas documentales físicas y testimoniales estamos siempre aquí demostrando que seguimos firme igual que la primera vez listo para la nueva batalla la batalla ahora del trabajo la batalla de la educación la batalla de la alfabetización desde granada para crónica tn 8 claudia maría chávez jn